Nach, es la ACB, 0-4-0-5, tan solo juega Estoy en falla, como Kulaya, este MC no falla Leyenda de las canchas, allí siempre di la talla Crecí cerca de la playa, esta es mi defensor Bocaza sin pedir aquello enceste Adoro la presión, la demás, mi corazón es mi estilo vacilón Así que pásame el balón, soy el rey de la pista Arquista del basquet ciencia, a veces individualista Omao, mago de la asistencia, en tu cara Muchos me subestimaron, pero mi tiempo ha llegado Como a Javi, salgado, decíais que este deporte Era cosa de centímetros, en el maio Estas paredes del perímetro, lo tienes Tres más para mi gente, insolente cupo La grada grita enloquecida y me motiva Mamón, tú ponme alto el listón listo Que como Luis, un loco es pulo En un visto y no visto, el control es vital Para alcanzar tu meta, eres sensible Falla el tiro libre, tiembla tu muñeca Pide tiempo muerto y relájate Que ataco como Sergio Rodríguez, tú defiendes En cada santo vuelo, ando como un globo sonda Mi apellido no es navarro, pero soy la bomba Paso de ronda, misión ganar la copa Y el año que viene ir y machacar Europa Me arroba un cúpico histérico Meterla desde medio campo, me hará míticos Ahora soy el único con el esférico en mis manos Y ningún presín me ahoga De esta no te salva, ni el mismo de Jan Boduroga Juega y pon tus quinto sentidos Defiende a muerte, entrena y no desrespiro El baloncesto y el rap son parecidos Solo hay que clavarlas para ganar el partido Así que juega, juega y dalo todo en cada tiro Controla tus movimientos o habrás perdido El baloncesto y el rap son parecidos Solo hay que clavarlas para ganar el partido Así que juega Es rap de estadios y parques Es rap de aros doblados De redes de alambre, robazos y sacro Un espectáculo con mi obstáculos Que como mantilla os gastas un chufo desde cualquier ángulo Defiende el zona, lesiona, roba la bola, tapona No ganarás si perdonas, el conranal se abandona Sácale brillo al banquillo, partido Me deslizo sobre el piso como paraíso Y te haré picadillo en mi equipo Somos guerreros, con pelo rapado Y magia entre los dedos como Alberto Herrero Siempre entrenados y entregados a este juego Pa' que nos mires y cliques Somos reyes como Alcón y Felipe El Riga se vea quien se transcurre De Fernando Martínez, hasta ahoca el sol El básquet no no me aburre Lo mío es el sol de la tienda Con ataquear y tú pibate Fíjate en un buque Nuestra dos tíos domina Hasta que suene la cocina Entra hasta la calcina Y aprende de artesina Pepe Sánchez, Pildra, Daniela Roberto, Germán, Escola Maestros en el control de la política Con Raúl Roberto, pues concéntrate Lo que cobran los rígues Son un básico, son un paciente Tantillas que hacen de play-off Y la cara de Dios No se puede aparecer No hay dos distintos equipos Me pide a muerte, entrena y no desrespiro El baloncesto y el rap son parecidos Solo hay que clavarlas para ganar el partido Así que no hay dos distintos equipos Y dalo todo en cada tiro Controla tus movimientos o habrás perdido El baloncesto y el rap son parecidos